Enrique Nieto, DJ Vampiro La música del inframundo de la salsa No he podido arrancarte de mí, por más que lo intento No he podido arrancarte de mi ser, ni tus besos, ni tu piel No he podido arrancarte de mí, ni un solo momento en mi vida Tu vida está en plena de mí, tú estás en mi fundida No he podido arrancarte de mí, por más esfuerzo que hice Es cierto, busqué otra mujer, para olvidar mis días grises No he podido arrancarte de mí, tu vida es clavada en mi mente Por los caminos donde voy, tú siempre estás presente No, no he podido olvidarte, no, no he podido arrancarte Me es imposible dejar, dejar de amarte Ay amor, ay amor, si sabes cuánto te quiero No, 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 no he podido arrancarte de mí, por más esfuerzo que hice Es cierto, busqué otra mujer, para olvidar mis días grises No he podido arrancarte de mí, tu vida es clavada en mi mente Por los caminos donde voy, por los caminos donde voy, tú siempre estás presente No, 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 noource Es imposible dejar, dejar de amarte No, no he podido olvidarte, no, no he podido arrancarte Me es imposible dejar, dejar de amarte No, no, no he podido olvidar tu amor Porque día y noche pienso en ti y te digo mi amor, amor, aún te sigo pensando No, no, no he podido olvidar tu amor Y quiero que vuelvas conmigo otra vez para darte calor y llenarte de mí No, no, no he podido olvidar tu amor No siento tus caricias, extraño tu sonrisa Si no tengo tu amor se me parte el corazón No, no, no he podido olvidar tu amor Vampiro No, no, no he podido olvidar tu amor No, no, no he podido olvidar tu amor No, no, no he podido olvidar tu amor Es cierto, busqué otra mujer Pero tú sigues impregnada en mi piel No, no, no he podido olvidar tu amor No he podido olvidarte querida Por más esfuerzo que hice en la vida Arranquemos este amor Olvidemos el dolor Que se tiene al corazón Arranquemos este amor Olvidemos el dolor Que se tiene al corazón D.J. Vampiro D.J. Vampiro El dolor El dolor El dolor El dolor El dolor